¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias, gracias, gracias. Sois muy amables todos, de verdad, no lo merezco. Buenas noches, pues mira, yo os vengo a contar una cosa, el típico dato de listo de mierda, y es que hace 20 años, en el 94, que ya hace un montón de tiempo, se inventó el término metrosexual. Ah, ¿sí? Que en realidad parece mucho más actual, pero hace 20 años que se inventó, lo inventó Mark Simpson. Uf, ah, mira. Bueno, pues esto mismo... ¿Mark Simpson? Mark Simpson, es un escritor de tendencia, se inventó el término Mark, no Bart. No tiene relación con Homer, tampoco. No, no es de la familia de Springfield, es independiente, es otro Simpson. Vale, vale. Se inventó metrosexual. Pues este mismo señor Simpson se acaba de inventar un nuevo término, que es... Ah, claro, sí. ...es pornosexual. Oh. Vale. ¿Qué diferencia a un metrosexual de un es pornosexual? Bueno, básicamente, ambos son varones heterosexuales, y mientras que el metrosexual quería ser admirado por su fondo de armario, el es pornosexual quiere ser admirado por su cuerpo. No por su inteligencia, ni por sus dotes intelectuales. El nombre es... Es pornosexual. Sí, porque el nombre es una mezcla de sport, deporte, y pornosexual, pornosexual. Es decir, porque hay cierta idea de que esos tipos podrían ser perfectamente carne de porno amateur. Ah, vale. Bueno, yo tengo... Hay incluso ya test para saber si eres es pornosexual o no. Vale. Y entonces he decidido haceros uno. Lo más seguro es que yo lo sea, hombre. Sí, vamos a probarlo, porque yo me vuelo que entre los tres... Y no me he enterado, ¿sabes? Por lo que sea. Por lo que sea. Pues ya verás como al final no lo sabías, Andreu. Vamos a ver. Claro. ¿El 98% de vuestro Instagram son fotos vuestras de selfies sin camisa? No. No. Vale. ¿Os habéis tatuado algo en los dos últimos meses? No. No que yo sepa. Vale. ¿Os habéis dejado crecer la barba y no planeéis quitarosla, Jorge? Yo llevo con la barba desde que tengo 12 años. Vale. Yo un trozo, yo un trozo. Vale. ¿Le cortáis el cuello a las camisas y lo hacéis rollo así, V, para que haya escote? No. No, por favor. No, no, no. ¿El gimnasio es vuestro segundo, vuestro primer hogar? Ay, andré. Mi caso no es ni una casa. No, es segunda residencia. Ni una, sí. Vale, más preguntas. ¿Os miráis en todos los espejos? ¿Cómo? ¿Os miráis en todos los espejos, por donde pasáis, vidrios, reflectantes, lo que sea? Yo sí, yo sí. Tú sí. No lo puedo evitar, es magnético, tío. ¿Veis porno en la noche? ¿Cómo? ¿Veis porno de noche? Sí. Y de día. Vale. Cualquier ocasión os parece buena. Como todo el mundo. Oye, es impresionante porque no estáis acertando ninguna. ¿Cualquier ocasión os parece buena para quitaros la camisa? ¿André? ¿No se está diciendo algo? Hombre, cualquier ocasión, no. Por ejemplo, vas a pedir una hipoteca. Esta sería una buena ocasión, también os lo digo. Ya, claro. Ahí lo dejo. No, no. Eh, vale. Yo lo he intentado, amigos. Pues si gritamos todo juntos, a lo mejor lo conseguimos. Bueno, vamos a ver. Resumiendo, habéis respondido a todo no. Para ser espornosexual tendríais que haber respondido a todo, a casi todos sí. Conclusión, no sois espornosexuales. Pero yo ya eso lo sabía, porque si lo fuerais, seríais así, como vamos a ver en esta imagen. Vaya, hombre. Y creo que no sois así. ¡Oh! 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 ¡Oh, qué rico el juego! ¡Oh! Esta foto la he hecho yo toda la tarde recortando y pegando. No sabéis que he trabajado. Me gusta mucho el juego ese de tensar el arco que hace mis figuras. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Muchas gracias, ¿no? Quítalo, quítalo ya.